... Dicen que la Navidad es tiempo de recordar... ...pero los aficionados al fútbol siempre estamos recordando... ...sobre todo cuando no hay partidos... ...nuestra pasión nos regala recuerdos que son para toda la vida... ...a mí me lo demostró mi abuelo... ...¿quién no se acuerda de esa gran remontada? ...de ese golazo? ¡Hola papá! Oye, ¿y dónde está tu balón? Los aficionados al fútbol... ...somos expertos en recordar... ...esta Navidad acordémonos también... ...de aquellos que están más olvidados.